Bueno, mi llegada fue en el marco de un relevo que produce la superioridad, una cuestión privada que nada hace la función. Yo estaba como titular en el comando San Isidro, encontré todas las dependencias policiales funcionando, muy operativas, me reuní con todos los titulares y yo creo que se está trabajando bien con un objetivo claro que es la seguridad. Además se recibe mucha colaboración de parte del municipio en elementos de uso cotidiano para las dependencias. ¿Cuál es la característica común, si es que la hay, entre todas las localidades en materia de delito? Particularmente el delito muta sobre sí mismo en varias oportunidades. El delincuente no sale a robar determinada cosa, sino que el delincuente se convierte en un oportunista. Y roba lo que se le ocurra. Entonces, de robarse una bicicleta que encontró fácil apoyada en un árbol, se roba un estéreo porque había una puerta de un auto mal cerrada, o se mete en una casa cuando no hay moladores, o quizás sí con moladores. Entonces va mutando la modalidad del delito y eso va agravando la situación, que lo hace cada vez más complejo. Pero sin duda el trabajo de prevención es el más importante. Por los números que vi actuales y anteriores, está en baja. O sea, el delito fue bajando, fue disminuyendo notablemente. Al haber más cantidad de gente en Garín, hay más cantidad de hechos. También tienen redistribución permanente de recursos para potenciar el trabajo, tanto en la comisaría, como en la calle, como en los móviles. El primer desafío y el que cualquier persona tendría en mi lugar es el de hacer una buena gestión y que la gente recuerde al menos el paso de la gestión como exitosa. No hay forma de gestionar en la función pública sin equipo. Cada uno desde su lugar tiene que aportar su granito de arena para que esto funcione, cumpliendo su rol, hay que tener sentido de pertenencia, hay que lograr que el personal tenga sentido de pertenencia con su trabajo, con su lugar, con la zona que cuida, con sus vecinos.